abel y caín de jorge luis porges en voz de el hombre de bronce abel y caín se encontraron después de la muerte de abel caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos porque los dos eran muy altos los hermanos se sentaron en la tierra hicieron un fuego y comieron guardaban silencio a la manera de la gente cansada cuando declina el día en el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre a la luz de las llamas caín advirtió en la frente de abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen abel contestó tú me has matado o yo te he matado ya no recuerdo aquí estamos juntos como antes ahora sé que en verdad me has perdonado dijo caín porque olvidar es perdonar yo trataré también de olvidar abel dijo despacio así es mientras dura el remordimiento dura la culpa fin a a Gracias.